Hola, soy Hernán Orjuela. Si eres de Colombia seguramente me conoces, o si no, es un placer saludarte. Nuestro paisano Gabriel García Márquez hizo que muchas personas en el mundo entero amaran la lectura gracias a sus libros. Hoy quiero hablarte de cómo tú puedes lograr algo similar en Internet. Pero antes, quiero hacerte unas preguntas. ¿Te gustaría escribir tu propio libro en un solo fin de semana? ¿Te gustaría además hacer que tu libro se transforme en el trampolín para que puedas comercializar tus productos o servicios sin importar a lo que te dediques o lo que te apasiona? ¿Conoces o has visto la película del secreto? Muchas personas vieron esta película, pero no obtuvieron resultados porque no entendieron el verdadero mensaje. ¿Te gustaría realmente entender lo que esa película nos trata de decir para atraer todo lo que quieres en tu vida? ¿Te gustaría una comunicación asertiva para tu negocio o emprendimiento? Pues bien, voy a estar dictando un taller junto a tres grandes referentes de los negocios por Internet, mis amigos y partners, Elio Laguna, Mario Corona y Lázaro Bernstein. Pero antes, déjame contarte primero un poco de cómo empezó todo esto. El año pasado, en octubre, tuve la fortuna de participar del taller de estos tres maestros de la comunicación disruptiva en la ciudad de Miami. Y tengo que ser completamente honesto contigo. En todo el tiempo que llevo en los medios de comunicación, nunca había visto nada similar. Es ahí que decido mandarlos a Colombia para llevar esta información a mi querido país que tanto lo necesita. Les puse todos mis recursos mediáticos a su disposición y resultó todo un éxito. Más de 200 personas fueron impactadas de manera contundente con esta información. Para mí fue una pena no haber estado presente. Es por eso que en esta ocasión lo vamos a repetir. Esta vez estaremos juntos los cuatro en otra edición más de este exitoso taller llamado Los Maestros de la Disrupción. Se trata de un taller de implementación donde saldrás con los siguientes resultados. Tu libro impreso lo harás en ese fin de semana. ¿Y cómo convertir ese libro en un imperio de productos digitales y programas de coaching que aprenderás a vender a precios elevados? Ten en cuenta que para esto te ayudará el señor Mario Corona, experto en posicionamiento, quien ha sido el responsable de ayudar a que más de 7000 personas confirmadas escriban su libro y lo conviertan en bestseller. Y el señor Helio Laguna, quien es reconocido como el autor de libros con más escritos en América Latina. Saldrás de ahí transformado en un appreneur. Esto es un empresario de las aplicaciones móviles sin tener que saber nada de programación. Encontrarás tu propósito de vida, el por qué estás aquí en este planeta. Entrarás en contacto con la metodología para lograr tus objetivos en tiempo récord con precisión láser. Tenemos la fortuna de tener a Lázaro Bernstein, quien es el único discípulo hispano de Bob Proctor, protagonista de la película El Secreto. Y conmigo, tu servidor, estarás en contacto con las mejores estrategias de comunicación asertiva para llevar tu negocio o emprendimiento a otro nivel. Voy a estar poniendo sobre la mesa más de 30 años de experiencia de comunicación en los medios más importantes de mi país y de Latinoamérica. Si quieres que este año sea el mejor año de tu vida, tienes que estar con nosotros en este taller. No lo olvides, todos los detalles se encuentran arriba o debajo de este video, depende de la red social donde estés viendo esto. Así es. Gracias. 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 Gracias.